Bueno, me vengo acá Bueno, vengo acá a tomar unos matecitos con vos Y bueno, empezar este aparente video Sin saber bien lo que voy a decir, pero mientras me preparaba el mate Sentí como el hecho de hablar de algo más personal, ¿no? De por qué estoy donde estoy, por qué comparto A qué dedico mi vida, ¿no? Actualmente Y mi vida, mi aparente vida Está dedicada absolutamente a aplicar las herramientas Que aprendo en espacio interior Yo, en pandemia Antes de la pandemia, cuando falleció mi abuela Encontré a alguien de España, que se llama Enric Corbera Y yo siendo una gran, grandísima atea Necesitando que la ciencia un poco me sustente Algo espiritual, porque tenía un anhelo muy fuerte de cosas Que sentía que no existían, pero lo tenía el anhelo Por ejemplo, la vida después de la muerte Y Enric Corbera Me mostró La ciencia, cómo ha evidenciado muchas cosas Que hoy Yo vivo como espiritual Pero que ya está evidenciado Como el tema de las partículas Del observador De un montón de cosas De la física cuántica Química, psicología Pero sobre todo la física cuántica Entonces Hay muchas cosas de las que yo hablo en este canal Que aparentemente ya están evidenciadas Por la ciencia, ¿sí? Hoy en día ya no necesito igual Que la ciencia me evidencie cosas Pero en ese momento Que venía de ser una atea rigurosa En contra del catolicismo Y del evangelismo Porque era lo que se me había promovido En la infancia Encontré Enric Corbera Y fue como un... Me puse a estudiar Después que falleció mi abuela Me puse a estudiar bien una emoción Hice un curso Y después de eso O en el interés de eso Conocí a Borja Vilaseca Conocí el diagrama Yo estaba en una crisis Digamos, de relación de pareja No era mi pareja la persona Pero para que se entienda Estaba en una crisis amorosa Una crisis con nombre, ¿no? Y en realidad estaba en crisis yo Claramente Internamente Mi programación estaba colapsando Mi mala educación Y encontré a Borja Y encontré mucha luz Y después Bueno, con el tiempo Después de la pandemia Me fui a abrir sola Antes conocí a alguien Y me puse en pareja Y en esa pareja Tuve como un... Una tocada de fondo Muy interesante Donde gracias a esa tocada de fondo Conocí a Antonio Jorge Larrui Lo cual no creo que sea coincidencia de la vida Ni buena suerte Creo que las casualidades no existen Justamente Todo es de una perfección grandísima Y... Cuestión que... Estaba en tal crisis de pareja Que no era de pareja Era una crisis muy interna Pero muy profunda Una tristeza Un... Bueno Miedos también Pero miedos Miedos Que fue lo que más tuve en mi vida Creo que estuvieron otros periodos En ese momento había más tristeza Más angustia Este hecho de no sentirse amada De pensar que el amor está afuera Y entonces conocí a Antonio Conocí el vivo a lo que doy Y ya me emociono Porque... Fue lo mejor Que me pasó en la vida Conocer Esta filosofía de vida No es Antonio Antonio no se considera un maestro Y tampoco lo considero un maestro Si agradezco que esté en mi vida Porque... Aplico las herramientas más tiempo que yo Está más tiempo encarnado Y hace más tiempo que se labura internamente Y que además labura con personas Y que gracias al cielo promueve estas herramientas Que son las que yo promuevo O sea, yo todo lo que comparto El 90% me lo baso en el espacio interior Y en Antonio Lo demás Creo que son cuestiones que todavía no termino de soltar Las otras cosas que compartan Que no están centradas con él O que no veo claro O que todavía quiero seguir un modelo ¿No? Y... Y nada, me cambió la vida Entré con él porque Borja Es amigo de Antonio Entonces Tenían un curso Que era de pareja consciente Y sexualidad consciente Y en el curso Antonio Daba una... Una clase Y bueno Presentando este curso Este máster Él Hició una entrevista Donde él decía Vivo lo que doy Entonces yo Decía Guau Claro es que el amor Lo tengo que vivir dándolo No esperándolo Y me sirve muchísimo Ahora yo estoy con alguien Y... Me ha salvado la vida Porque dejé de esperar el amor Y lo empecé a dar Y realmente lo vivo No me falta amor No estoy pendiente del amor que me da Obviamente igual me lo sigo trabajando Pero nada Es... Una locura Un... Una belleza Y... Y bueno Empecé a aplicar estas herramientas Que era meditar Me llevó un año Decidirme a meditar una hora por día Cuando entendí Que me cambiaba la vida meditar O sea Yo hoy en día medito una hora a la mañana Pero Durante el día se me lleva el ego Entonces Hago pequeños centramientos De vuelta ¿No? Y... Y procuro que cada acción Sea de una calidad abismal Que no es tanto lo que hacemos Ni la cantidad Ni lo que hacemos Sino la calidad Que estés presente Que lo disfrutes Y... Y... Bueno Obviamente me separé Porque nada Simplemente Vibracionalmente Seguramente ya no iba más Pero fue lo mejor Que me pasó en la vida Conocer a Antonio O sea Y conocer las herramientas Que él promueve Y poder aplicarlas Sobre todo Obviamente lo amo Y siento un amor profundo Pero justamente Él promueve esto No es un maestro No es un gurú Es un humano Igual que nosotros Encarnado Que tiene la bendición De haber conocido las herramientas Él tiene unos 70 años Supongo más o menos Y conocer las herramientas A sus 15 años Entonces Se está aplicando Hace bastante tiempo Entonces es como que Tiene un poco más de lucidez Y está más despierto Porque lleva El despertar Es un entrenamiento constante Y bueno Entonces Yo estoy en el camino Del despertar De la conciencia De despertar A la esencia De despertar A esto De vivir en el presente A soltar pasado Y futuro A soltar el yo Y las herramientas Que él promueve Y que promuevo Son Meditación Actitud positiva La meditación Es a la mañana Una hora Más o menos Pero podés hacerlo Otros momentos del día Que el ego te lleve Es decir Que te descentres Para volver a centrarte La actitud positiva Es porque Estamos encarnados Y vinimos a Desplegarnos Absolutamente Y La actitud positiva Nos hace entender Que ya lo somos todos La meditación también Pero la actitud positiva Nos hace entender Que Evuvimos lo que damos Con ese amor Con ese entusiasmo Con ese interés Con esa fuerza Esa energía Para vivir la vitalidad Con la energía sexual Activa Activa Y vivir Lo que querés vivir La paz La paz para mi igual Emerge muchísimo De soltar La identificación Con el personaje Con el ego Con pensamientos Con el trabajo Esto Y yo dedico Mi vida a esto A soltar Las mentiras De mi personaje A estar En donde estoy A disfrutar De cada acción A reeducarme Bueno Otra de las herramientas Dije meditación El tipo positiva Otra de las herramientas Es la reeducación Todas las noches Le hablo a mi niña Y le digo Que es conciencia Que puede confiar en la vida Cada noche Y le digo algo diferente Porque Dependiendo que pase En el día Le digo algo diferente Como que puede confiar en la vida Como que el dinero No te va a dar seguridad Como no estás pareja Para ser feliz Como muchas cosas También le digo Que la amo Tengo una fotito De la edad De los 6-7 años Que se los comparto Para promoverlo Obviamente Porque es la edad Donde ya está programada Es a esa niña La que le tenemos Que reeducar Y reprogramar En esta nueva psicología ¿No? En esta nueva mentalidad De que la vida Es confiable De que la vida Es un proceso inteligente De que somos La conciencia No la persona Que pensamiento Si el mundo Aparece todo En nosotros Pero ese nosotros Es el fondo De conciencia Esa pura paz Esa pura energía Pero es muy importante Que cuando reeduquen A su niño No sea desde palabrerío ¿Si? Ustedes De a poquito Con la meditación Y con la actitud positiva Se van dando cuenta De quienes son De a poquito Entonces lo poco que ven Tienen que compartírselo A su niño ¿Si? ¿Qué más? Bueno, después Para el interín del día También uno puede utilizar Las herramientas De recogida De proyección O aceptación La recogida De proyecciones Por ejemplo Cuando Nos estamos en pareja Y sentimos mucho amor En ese momento Y después de ver A esa persona Entonces es para Que entiendas Que ese amor Que sentís No tiene que ver Con ver a esa persona Sino que ese amor Emergió de adentro De ese fondo Que simplemente Probablemente Está emergiendo Porque Te estás contando La historia Por ejemplo Me siento amado No importa igual De dónde De por qué Exactamente Se está estableciendo Sino más bien Que sientas Ese amor Y que una vez Y que una vez Que lo sientas Te des cuenta Que está dentro Tuyo Eso que sentís Que no es por lo afuera Lo estás viviendo dentro Y que lo puedas Y que lo puedas poner En otras acciones Eso es un poco Recogida de proyección O sea Todo lo que proyectas afuera Recogerlo Obviamente Puede haber Un dolor de panza Lo que denominamos Dolor de panza La idea es que lo vean Como energía ¿Sí? Es como energía Enquistada Por la interpretación De la mente Y que estén con eso Que sean conscientes Que sobre todo Abre Abre ¿Sí? Y nada Dedico mi vida a esto Prácticamente La verdad es que No tengo mucho trabajo de eso Hoy en día Y eso me hace muy feliz No necesito buscarlo tampoco Realmente Los videos Lo hago por gusto No significa que Lo que venga Bienvenido sea Ya sea de no trabajar de eso O sea Si trabajo Si hay meditaciones Y demás Pero Pero lo que vivo La realidad es que Soy profesora de idiomas De inglés Y de italiano Y el clase es online Doy presencial también Pero bueno La verdad es que Lo que garpo hoy en día Es lo online Entonces tengo Más trabajo online Y vivo de eso También soy artista Bailo Canto Pero vivo de los idiomas Básicamente Hoy en día Y me hace muy feliz Que así sea Porque la realidad Es que siento Que hoy en día A la que estoy acompañando Es a mí Y me encanta hacerlo Y me encanta también Cuando alguien Me pregunta algo Y me pregunta algo Poder compartírselo O acompañarlo Y me encanta también Dar mi visión Pero lo que más hago Hoy en día Es aprender Es aprender A acompañarme a mí A volver a centrarme A disfrutar la vida A estar en donde estoy A ser yo misma Como en este instante Y entregar todo lo que tengo para dar Todo ese amor Toda esa atención Interés Entusiasmo Y la energía Y también La energía sexual La sexualidad Claro que sí Y nada Lo que más quiero Es agradecer a la vida Que soy Que somos Y que es Maktub Significa estaba escrito Para mí esto Era lo que Para lo que mi vida Estaba dedicada Y lo que estaba dedicada Yo desde pequeña En el colegio Me acuerdo que Lo que hacía naturalmente Era Estudiar Y compartir Lo que estudiaban Mis compañeros Me encantaba hacerme La profesora Y cuando alguien Tiene un conflicto Y me sigue pasando Me sentía súper atraída Sentía cada vez Que había un conflicto Una oportunidad De poder verlo De una manera Que ya no sea un conflicto Se intuía Que ese malestar No era normal Que había algo por hacer Y no era Cambiarlo de afuera Era lo de adentro Era la visión Ay que preciosa Vení Así para hacer el video Bueno Ahora no me voy a ver Claramente Pero me van a seguir Escuchando Y Nada Bueno Titi Ahora tenés el culo En la cámara Please Tampoco para tanto Princesa Cuestión que nada Es como eso Si estuviese Redondamente hecho Para mí Lo que Lo que la vida Hoy me puso Y quiero agradecer A la vida Eso Que me puso Esas herramientas Que me puso A Antonia Me puso A la vida Estoy convencidísima De que esto funciona Porque me funciona Pero no te lo quiero imponer No me interesa Imponértelo Simplemente Dar el ejemplo Soy una persona Que está aprendiendo Así que no estoy iluminada Pero de a poco Se van encendiendo luces Dentro de mí Y me alegra que así sea Me alegra vivir más liviana Y te deseo Que así Vivas De a poco Empieces a A disfrutar más de la vida A ser vos mismo A sentirte libre de ser Y eso Y que ames Que seas feliz Que tengas mucha paz En tu vida Que no tengas Todo lo que tu mente desea Que te des cuenta Que no necesitas Tener nada Que ya lo sos todo Ya estás En el cielo Lo único Que tenemos que hacer Es despertar Te amo Que te des cuenta Te des cuenta Que te des cuenta Tener nada Te des cuenta Gracias.